Que nada más por ponerle un ejemplo, en el caso de la cocaína en Estados Unidos, ese mercado vale 35 mil millones de dólares. La violencia se da entre grupos criminales, a los que se les dejó crecer mucho y que están combatiendo entre sí para tratar de controlar ese flujo de dinero que llega al mercado de trasiego mexicano. El gobierno federal, gobiernos de los estados, gobiernos de los municipios y los poderes, el legislativo y el judicial en las transformaciones que se requieren, más rápido daremos respuesta a esta preocupación de la ciudadanía. Muy interesantes los puntos de vista del secretario de Gobernación en el tema de la seguridad en Baja California. ¿Está usted de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Mándenos un Twitter, un mensaje al Facebook o a nuestro correo electrónico que está precisamente en nuestra página de internet, que en este momento está apareciendo en su pantalla. Mientras tanto, fíjese, estaba desarrollándose esta rueda de prensa afuera del centro de justicia, precisamente en el edificio enseguida, en el de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se desarrollaba esta protesta que no todo el mundo dio difusión y todo el mundo supo. Mi nombre es Irma Leiva, soy mamá de Diego Alón Fernández, desaparecido un 11 de enero de 2007. Hace cinco años que pido a las autoridades me digan cómo van las investigaciones. Desde hace cinco años no hay investigación, a pesar de que en la desaparición de Diego salió un video donde había varios agentes involucrados, hasta el mismo procurador, ex procurador Antonio Martínez Luna. Por lo tanto, cada año, en vez de hacer una misa mijo como es lo convencional, tengo que estar aquí exigiendo a las autoridades que cumplan para los que fueron hechas, investigar y darnos información de cómo van los casos. No nomás es Diego, son muchos los casos de desaparición. Por eso estamos aquí. Me acompañaron unidos por los desaparecidos de Tijuana, en el cual la representa el señor Fernando Segueda y estuvo aquí representante también de Asociación Esperanza y algunas madres, como vieron ustedes, de hijos desaparecidos. Pues ahorita vamos a la Cámara de Diputados. Creo que se va a meter una iniciativa sobre algunos artículos porque hay problemas de que tienes hijos desaparecidos, pero a veces están teniendo problemas de que las casas las están perdiendo, no pueden cobrar algo, entonces se necesita pues tener... No nos dicen cómo va el caso, no nos solucionan si está vivo, si está muerto, pero tampoco tenemos un papel que diga... No existe. Para arreglar los problemas legales que corresponden. Síguenos en Internet por medio de nuestra página www.enfoquealterno.com También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Regresamos. Piénsalo, podría ser tú. Élice, para una mejor comunidad, conservar y proteger el medio ambiente. Unamos nuestros esfuerzos para un desarrollo sustentable en beneficio de todos. Promovamos la conservación del medio ambiente y de nuestras futuras generaciones a través de un desarrollo armónico integral. Fundación Élice. Cuando recibí aquella llamada, pensé lo peor. El mundo se me vino encima, me la creí. Si tratan de extorsionarte o amenazarte con una llamada, recuerda, mantén la calma, no des información personal. Cuelga y en Baja California marca al 089. Lo que pasó aquel día ya quedó en el pasado. Ahora estoy rodeada de los que más quiero y más me importan. Todos juntos por un BC Seguro, Secretaría de Seguridad Pública de Baja California. En JM Computers estamos para servirle y asesorarle en la adquisición y puesta en marcha de cableado estructurado para voz, datos y fibra óptica. Estamos certificados por 25 años por Leviton. Y somos distribuidores exclusivos de acondicionadores de línea Industronic con 10 años de garantía. Consulte las especiales del mes en nuestra página web o llámenos al teléfono 556-5624. JM Computers, consultores en conectividad. Escoge un escenario. Reta una leyenda. Haz tu equipo y compite aquí en Mexicali. Deja la consola de video. Salta al campo de acción y que tu adrenalina corra. www.enfoquealterno.com También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Te tenemos muchas sorpresas para la próxima semana. Así que manténgase enfocado. Mientras tanto continuamos con nuestra información ahora relacionada con los cuerpos de paramédicos que operan aquí en Mexicali. Usted los ve todos los días de un lado para otro, pero no se imagina todas las carencias en las que están trabajando y de la manera en que tienen que resolverlas. Porque, ¿se imagina usted un día sin ambulancias? Pedirle a la gente, por favor, sabemos que hay crisis, sabemos que es una situación económica compleja, pero pedirle a la gente que por favor haga su esfuerzo y no retire, que le pida a los cajeros de placas dar su donativo de un salario mínimo para nosotros. El año pasado dimos 167 mil servicios. No hay ninguna institución que por alguna situación se nos acerque a ese número de servicios que dimos. Fueron 22 mil servicios de ambulancia que se salvaron bastantes, bastantes vidas. Nosotros estamos muy satisfechos con nuestro trabajo. No hemos bajado la calidad del servicio ni las atenciones por falta de flujo. Hemos mantenido lo más que hemos podido en nuestro servicio. No se ha disminuido y queremos hacerlo, seguirlo manteniendo. Ojalá hicimos algunas estrategias importantes para este año. Una de ellas, ustedes ya saben, es que ahora las personas que den su donativo en placas van a participar de la rifa de algunos regalos que conseguimos. Algunas televisiones, algunas computadoras, por ahí los carros, unas motocicletas y unos vales para acercar unos bonos, monedarios electrónicos de Walmart que se van a sortear. Nosotros tenemos mucha fe que eso nos ayude para que la gente no retire su aportación. Pedirles a ustedes, por favor, en los medios que nos hagan eco a esta petición. Pedirle a la gente, insistirle a la gente que haga su esfuerzo, que dé su salario mínimo, que de ahí tenemos prácticamente el 45% de subsistencia de Cruz Roja. Esta aportación por parte del ayuntamiento es un récord, lo dijo bien el alcalde. Pero por mucho, bueno, o sea, estamos hablando de un 25% arriba de lo que se había recaudado en otras gestiones. Y por la verdad estamos muy contentos y muy satisfechos que nos ayuden en esta gran campaña, en esta gran labor que es Cruz Roja. Cada ambulancia funcionando en turno nos cuesta el año un millón de pesos. Estamos hablando de tres turnos, son dos personas por cada uno, son el sueldo de seis personas, más gasolina, reparaciones, mantenimiento, llantas, frenos, todo lo que conlleva. Es un millón de pesos al año. Quisieramos tener muchas más ambulancias, pero ocupamos que toda la gente, obviamente, de su servicio. Si no llegamos, pues hay que tratar de apoyar más para que podamos llegar. Y la otra situación que también queremos pedirle a la gente es que tenga paciencia con nosotros. Siempre lo digo, pero es que es importante. Le pedimos en muchas partes, pero siempre nos dan. Si sumamos, nos dan poquito en muchas partes. En la colecta nos echan monedas, nos echan pesos, en placas es un salario mínimo. Si le suman, en el año difícilmente rebasa los 80, 100 pesos. Yo creo que 80, 100 pesos para Cruz Roja, cada uno de nosotros, no es una cantidad gravosa, sin embargo, nos puede dar mucha tranquilidad para el traslado de nuestros pacientes y las personas que puedan sufrir un accidente. Nos abocamos, el equipo de enfoque alterno, a investigar un poquito más acerca de las carencias y las necesidades de nuestros cuerpos de rescate y también de paramédicos. Y eso es lo que nos encontramos. Vamos a empezar con Cruz Roja y continuamos con Baja Rescate. Es una delegación que creo que fue constituida en los años 50. y a la fecha, pues, ha estado trabajando las 24 horas, como todo, usted lo ha visto, los 365 días del año, en lo que es la atención prehospitalaria y urgencias médicas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es atender a la población vulnerable. Y hablar vulnerable es en general. Tenemos los accidentes automovilísticos, las personas que tienen caídas, tenemos accidentes caseros, tenemos accidentes carreteros, tenemos todo tipo de accidentes. Pero también hay otro ramo que es las urgencias médicas. En las urgencias médicas estamos hablando de enfermedades crónico-degenerativas. Cruz Roja Mexicana, Delegación Mexicali, no cobra un solo centavo por el traslado, por la atención de urgencias y atención prehospitalaria a través de ambulancias. Todo es gratuito y todo esto tiene un costo, un costo operativo que es alto. ¿Qué es lo que requerimos? Es aportación a través de plaqueo, de licencia, de boteo. Hay empresas que hacen donativos. Eso es lo que hacemos para obtener recursos. El costo anual de una ambulancia operativa... Gracias.